... ... Largaron, el premio Figurare. Tercer turno. Asume el comando del 1 Olympics, saca rápidamente ventaja sobre el 3 Becus, viene cargando por el lado de la pista el 11 Aguilero, que pasa al segundo lugar. Descontado de los primeros metros al frente, el amplio favorito de la prueba, el 1 Olympics. Con cuerpo escaso de ventaja sobre el 11 Aguilero, la tercera ubicación por el lado interior para el 3 Becus. Tiene que frenar el piloto del 1, y pasó a comandar el 11 Aguilero, saca ventaja sobre el 3 Becus. La tercera ubicación por fuera para el 2 Estuco. Están enfrentando ya la señal de marcatoria de los 500 metros. Como puntero lo hace el 11 Aguilero, con ventaja sobre el 3 Becus. Tercer lugar por fuera para el 2 Estuco. Están en la recta final, 400 metros para el disco. Abierto el 2 Estuco, sacó ventaja sobre el 11 Aguilero. Tercera posición por el lado interior para el 3 Becus. A varios cuerpos avanza fuerte el 10 Truliones. Faltan ya 250 metros para el disco. En la vanguardia lo hace el número 2 Estuco. Con amplia ventaja sobre el 11 Aguilero. 50 metros. Se impone fácil el 2 Estuco. Con Rubén Darío Tarragona. Clara la ventaja sobre el 11 Aguilero. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!